Bienvenidos a la gala de entrega de premios de marketing 2020. Antes de que lo digas, sí, me he arreglado, vamos a entregar los premios a las mejores campañas, a las mejores marcas a nivel comunicación y la ocasión pues lo merecía. Dicho esto, como no quiero que el vídeo sea eterno, os explico muy brevemente. Tenemos cinco categorías de premios, así que tendremos cinco ganadores y todos los candidatos que he valorado para la entrega de premios son ideas vuestras. Vosotros habéis colaborado conmigo y os doy desde aquí las gracias porque habéis hecho que esta gala sea posible. Sin más dilación, empezamos. Categoría mejor campaña en redes sociales. Dentro de esta categoría tenemos que hablar del aumento considerable que ha tenido el uso de redes sociales este año. El confinamiento ha propiciado muchísimo que haya pasado esto y además redes nuevas como TikTok han causado sensación. El número de usuarios en estas redes está creciendo exponencialmente en los últimos meses y le auguramos un buen futuro a las marcas allí. Podríamos destacar algunos ejemplos de campañas que han llamado la atención este año y está ahí KFC en Twitter con su community manager que lo peta. Tenemos también a Voltereta que hizo el sorteo que podríamos decir que es el más viral del año de una furgoneta camperizada con el apoyo de dos influencers, Gochon y Yonan, que fue un auténtico fenómeno viral en Stories. Pero sin duda alguna, si solo podemos quedarnos con una, el ganador indiscutible de la categoría mejor campaña en redes sociales es... Multiópticas. Y es que su campaña de concienciación sobre el uso de pantallas fue una auténtica pasada. No sé si os acordáis, pero de repente un día varios influencers papás estuvieron visitando la sede de una startup nueva y nos presentaron un nuevo producto, una cuna multipantalla, una cuna que permitía que tú dejases ahí a tu niño y tuviese cinco pantallas que le iban entreteniendo para que pudieses olvidarte de él. ¿Qué pasó? Que esto levantó muchísima alarma, muchísimo debate en los perfiles de estos influencers que acudieron a esta campaña y se generó durante 24 horas una conversación acerca del tema y a las 24 horas, Multiópticas reconoció que la campaña era suya, que la campaña iba dentro de su movimiento de Screen Pollution y que solo querían concienciar sobre este uso de las pantallas. Los responsables de la campaña son la consultora Llorente y Cuenca y tuvieron como impacto más de un millón de visualizaciones en menos de 48 horas. Además, reconocen que el aumento de las ventas de filtros de luz azul fue de un 240% y es que esta campaña impactó a 37 millones de personas. Categoría Mejor marca personal en redes sociales Está claro que si nos paramos a hablar de marcas personales en redes sociales hay infinitos perfiles y cada uno podemos seguir de algunas temáticas con las que nos sentimos más afines. Pero hay algunos personajes que este año han potenciado absolutamente su marca personal y merecen un reconocimiento. Es bastante difícil, yo creo que he estado entre dos perfiles y he tenido que decantarme por uno para entregarle este premio pero quiero que la otra persona no se quede sin mención en este vídeo y la persona que hemos descartado es Ana Milán. Ana Milán ha hecho unos directos durante el confinamiento que han potenciado sin duda su marca personal. Han conseguido mucha viralidad y es que ha conseguido entretenernos durante el confinamiento contando anécdotas, contando experiencias, contando incluso sus propios sentimientos y creo que ha visto muy, muy potenciada su imagen. Yo os invito a que os deis el gusto de ser quienes sois. No le vais a gustar a todo el mundo porque no sois una croqueta de jamón pero no importa, no importa que no le gustéis a todo el mundo, no importa que tengáis la rodilla más ancha o un poco de celulitis en el culo, no importa que no tengáis el pelazo más impresionante, no importa que no tengáis los ojos verdes, que yo los tengo, pero no importa, no importa. Ya sois vosotros y la capacidad de disfrutaros y de mostraros al mundo es un don, así que no la desaprovechéis. Y el ganador, por tanto, de la categoría Mejor Marca Personal en Redes es... Ángel Martín. Buenos días, todos vamos a ver el mismo motivo. Y Martes, importante, si ves con tus padres y están mirando fijamente a la tele del salón y te preocupes, ¿vale? Es porque hoy es el sorteo de Navidad y una vez al año ellos son ludópatas. No te lo quieren decir, pero es así. Luego, si estabas pensando en volar a Reino Unido, olvídate, porque España se apuntó ayer a lo de no volar para allá. Puedes volar si es para volver siempre y cuando tengas una PCR negativa hecha hace tres días, ¿vale? Pero pregúntate antes de venir cuánto sigues en casa, no sea que de repente llegues y te quedes en la calle porque está prohibido que entren más. Luego, si vives en Marruecos, hoy eres noticia, porque tu embajadora dice que Marruecos somos todos, así muy a grandes rasgos, y ya le han dado luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech. Así que si notáis las iglesias más llenitas, seguramente sean científicos rezando. En Internacional, ahora mismo la movida tocha tocha parece que está en Londres, si eres camionero ya sabes de qué hablo, el VGT que mandará en Estados Unidos ya se ha pinchado y si te gustan las noticias de dinero sube y baja, el IBEX cayó un 3%. Pero vamos, que igual el lunes sube, el IBEX es la mierda esta que tiene la estabilidad de un bizcocho con poquita levadura. Ángel Martín ha conseguido crear un nuevo concepto de informativo, nos entretiene día a día con dos minutos de vídeo en el que encima nos da algo de valor, nos está resumiendo las noticias más importantes del día, nos está dando los conceptos básicos. Reconoce levantarse a las 5 de la mañana para preparar todo esto cada día, así que no le quitemos mérito en lo que hace. Además, ya está empezando a hacer algunas campañas con marcas que quieren utilizar este concepto que ha inventado y tiene incluso reporteros, por así decirlo, corresponsales de otras secciones que amplían su información. Así que, enhorabuena Ángel, porque has hecho algo brillante. Categoría Mejor Publicidad Exterior. Este año hemos vivido sin duda la fiebre de las lonas, esta mecánica que consiste en poner una lona en una ciudad española, generalmente todas las están poniendo en la Gran Vía madrileña y el efecto que buscan y en general consiguen es que esta lona se viralice, pero que vaya más allá de lo que es la publicidad exterior y entre en el mundo de las redes sociales y todo el mundo hable de esta lona. Yo creo que podemos destacar bastante la campaña de Eura o la de Suebs de apoyo a la hostelería, pero sin lugar a dudas creo que este premio sí que no está nada discutido y tiene que llevárselo una marca en concreto que es sin duda alguna la reina de la publicidad exterior. La marca ganadora de la categoría Mejor Publicidad Exterior en 2020 es... Netflix. Y vamos a destacar una campaña de Netflix, bueno venga dos, dos de 2020 porque es que han hecho tantas cosas bien este año. Vamos a destacar la campaña de La Calle Nueva Temporada y es que esta lona fue perfecta en el momento del desconfinamiento, del pensar vamos a volver a la calle, ya está ahí, ya llega, se acaba el estar en casa, deja Netflix un rato. Y otra campaña que yo creo que causó bastante revuelo, pero es que ya hace muchos meses que fue, es la del lanzamiento de la nueva temporada de Sex Education y es que Netflix puso una lona en la que ponía querrás tragártela enterita. Esta lona le obligaron a retirarla, la retiró, tuiteó, hemos durado poco y al día siguiente apareció una nueva lona en el mismo sitio que decía las primeras veces no siempre salen bien. Va muy en línea con el tono de la serie, con la temática de la serie y consiguió llamar la atención. Dicen que la primera lona, esa que tuvieron que retirar, ya estaba preparada para ser retirada porque se excedieron en unos centímetros cuando la pusieron para que les obligasen a tener que quitarla. No sabemos hasta qué punto esto es cierto, pero preparado o no, Netflix lo bordó. Categoría mejor anuncio de televisión. Creo que este año ha estado marcado por los anuncios que han tratado el tema de la pandemia, tanto de concienciación como aquellos que han aprovechado este tema para sobre todo en estos últimos meses con la llegada de la Navidad hacer como un poco de sentimentalismo y tocarnos un poquito la fibra o lo que más nos ha preocupado este año. Pero hay otros anuncios que igualmente han conseguido llamar la atención y que en ningún momento han ido sobre este tema. Pocos anuncios consiguen ese efecto de que nos acordemos de ellos a lo largo del tiempo o se nos metan en la cabeza por un motivo concreto. Y eso pasa bastante cuando una canción en un anuncio está muy bien elegida y es que al final acabamos tarareándola sin darnos cuenta. Y esto lo ha conseguido una marca este año. Así que vamos a darle el premio a Mejor Anuncio de Televisión de 2020 A No sé si a vosotros os ha pasado pero yo creo que a muchos de nosotros se nos ha quedado ese tonito en la cabeza y es que la campaña no tiene mucho más allá de esto. Pero el anuncio en sí da un aire muy fresco a la marca y gracias a la canción ha conseguido meterse en los cerebros de la gente y que estemos pensando en la marca. Así que aunque haya habido un montón de campañas sentimentales que ya no sabemos ni con cuál quedarnos no sé, Bank Inter, Casa Tarradellas, Campofrío ahora en Navidad, esta del virus que te aparece en la pantalla de la televisión yo creo que está más que merecido para vos este premio. Categoría Mejor Marca Global Este premio es bastante especial porque al final es difícil elegir una marca a nivel global que lo haya hecho muy bien en comunicación, en palabras mayores, en comunicar, comunicar su propósito, comunicar lo que quieren transmitir. Y es que hay muchas marcas que lo hacen bien, muchas marcas que lo hacen mal, pero creo que la clave está en encontrar en esa marca que lo ha conseguido a un nivel mucho mayor del que podríamos esperar. El ganador de la categoría Mejor Marca Global es... G2. El motivo es muy claro. Yo creo que el mundo de los eSports es un mundo que aunque poco a poco se está haciendo más conocido, es completamente desconocido para muchísima gente y lo que ha conseguido G2 este año es que tantas personas, entre las que me incluyo, que no conocemos el LOL, que no sabemos ni cómo se juega, que no entendemos nada del mundo de los videojuegos, hemos llegado a conocer al equipo de G2. Entonces creo que a nivel comunicación global este año en España, Ocelote y su equipo han conseguido lo imposible y que si ahora mismo te preguntan por un equipo que juegue a eSports, yo creo que sin duda alguna dirías G2. También hay que darle las gracias sin duda del crecimiento de esta marca y de la comunicación de esta marca a esos streamers creadores de contenido que están haciendo un trabajo increíble que son Ibai, Reven, Ander y Barbe que sin duda alguna juegan un papel fundamental en esta imagen de marca. Y hasta aquí los premios de marketing 2020. 2020 espero que el año que viene voy a pedir un deseo y es que el año que viene llegue fin de año y esté yo aquí grabando un vídeo para vosotros repitiendo por segunda vez esta gala y dando una entrega de premios a nuevas marcas que lo hayan petado en 2021 y que hayamos descubierto juntos. La verdad es que yo estos últimos meses he disfrutado un montón creando estos vídeos y creo que esta era la mejor forma de acabar el año. Me encantaría que me dejases un comentario diciéndome qué marcas te han gustado a ti este año si estás de acuerdo o no con los premios entregados y nada más hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos iba a decir que el año que viene pero igual grabo un vídeo antes.